Música Bueno, pensar en ti, tal vez yo para ti quiero Amarte con tus propios pelos, no puedo darte dinero Y de algún día no me quieren más, separación entero Así es mi torno y voy a morir, no porque no me siento perfecto Así es mi torno y voy a morir, no porque no me siento perfecto Y de algún día no me quieren más, separación entero Así es mi torno y voy a morir, no porque no me siento perfecto Así es mi torno y voy a morir, no porque no me siento perfecto Así es mi torno y voy a morir, no porque no me siento perfecto Así es mi torno y voy a morir